En fin, todas cosas hermosas que después, obviamente, hoy Estudiantes de la Plata para mí es mi vida. ¿Me entendés? Hoy Estudiantes de la Plata es mi vida. Yo como le digo a todos, yo por ejemplo tengo un problema de salud y me estoy por morir, mi familia ya sabe que me tiene que enterrar en Estudiantes de la Plata. Sí, lógico, sí es la verdad. Sí es la verdad. O no, Luis, yo se lo digo a todos. No, no, yo tengo un problema y a mí donde me tienen que enterrar es en el country de Citibel.